ejercicios para hacer ejercicios que los niños también hacen acá en la barriga de Siloé y nosotros como es costumbre pedaleando por la vida pedaleando por la salud pedaleando por la vida, pedaleando por la salud desde Siloé, Cali, Colombia hoy es martes 18 de julio de 2023 seguimos pedaleando por la vida pedaleando por la salud desde el parque Venezuela con una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé martes 18 de julio de 2023 continuamos pedaleando por la vida en la mañana, medio día, en la tarde, en la noche cuando tengas tiempo de ejercicio para que mantengas tu cuerpo y tu mente saludable los niños también hacen ejercicio los niños desde niños si toman disciplinas y hacen ejercicio para mantener desde niños saludables hasta su vez por eso te invitamos para que hagamos ejercicios en la mañana medio día, en la tarde, en la noche cuando tengas tiempo 5, 10, 15, 20 minutos en media hora de ejercicios si puedes una hora mejor a donde va duro hoy es martes 18 de julio de 2023 pedaleando por la vida pedaleando por la salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!